Las autoridades de Sao Pablo le piden al Poder Judicial que presione a la empresa distribuidora de electricidad Enel. Exigen que el suministro de energía se restablezca de forma urgente porque en algunas zonas de la urbe el servicio todavía está suspendido desde el viernes pasado. Además, buscan imponer una multa de casi 36.000 dólares diarios si la multinacional no cumple con esta demanda. Por su parte, la propia Enel negó tener responsabilidad por el déficit energético y aseguró que no es culpable de las calamidades que afectan al servicio. La empresa ya había sido multada por más de 50 millones de dólares. Sin embargo, de acuerdo a varios medios, logró apelar la mayor parte de las sanciones y solo pagó un 10% del monto original. Y el ministro de Energía de Brasil criticó por su parte a la Agencia Nacional de Energía Eléctrica por la falta de fiscalización sobre la compañía. Por su parte, el presidente de la Federación de Electricistas de Brasil, Eduardo Anunciato, asegura que desde que Enel fue privatizada, la empresa se ha deteriorado. Sostiene que favorece la inversión en nuevas tecnologías, pero no en el mantenimiento preventivo. Después de la privatización del 98, la empresa se ha degradado, el sistema se ha degradado. El modelo que se implantó en las privatizaciones, no solo con el caso de Enel, en Electropaulo, en todas las distribuidores de Brasil, es un sistema condenado al fracaso. ¿Por qué? Porque favorece la inversión en nuevas tecnologías, pero no favorece el mantenimiento preventivo. Cuando pones un reconectador automático, un dispositivo de alta tecnología en la red, puedes incluir este valor en la tarifa de energía, pero cuando haces cortes, cambias los aisladores de la red eléctrica, los cruces de apoyo, haces mantenimiento preventivo y no está incluido en la tarifa de energía. ¿Qué han hecho las empresas a lo largo del tiempo? Desplegar la tecnología, la tarifa ha aumentado y en detrimento de la calidad del servicio que ha ido bajando. Entonces, en la base se cumplen las exigencias de los objetivos de Enel, porque fraccionan la red, hay menos desconexiones con reconectadores automáticos. Así que las mediciones que hace la compañía se cumplen, se cumplen los objetivos, pero la población tiene pequeños apagones a diario. Y cuando hay un vendaval, un cataclismo como este, arrasa con todo. Así que te diría que el modelo de privatización está en quiebra. No funciona. No funciona. Ese era el principal problema de las redes eléctricas en Sao Paulo.